Son jugadores que llevo años jugando con ellos en la selección, no solo de alguna convocatoria, los conozco desde hace, yo creo que unos cinco años, y creo que ese, imagínate, la base, creo que conozco a casi todos de ese proceso, está acá, lograr una medalla en Tokio es algo que yo no me tocó vivirlo, no lo mido, pero es algo impresionante, y yo creo que esa energía está, sobre todo esa hambre de trascender está, y estoy seguro que así va a ser, pues bueno, yo creo que Chivas es un trampolín importante, creo que es el escaloncito abajo de la selección, porque te digo que este equipo representa a México, y bueno, yo voy a demostrar, sobre todo, no solo estar aquí me garantiza que voy a tener una oportunidad, yo lo voy a demostrar, creo que todo puede pasar, y nada, la verdad es que yo voy a seguir trabajando, porque esa es una meta que tengo.